¿Qué es lo que no tiene cachureo en su casa? Estamos en la tercera etapa del programa de Saca tus cachureos de tu hogar, cumpliendo varios objetivos a la vez. Lo primero, desocupar el hogar de los cachureos, de la lavadora que ya no sirve, del colchón que no sirve, del televisor que está viejo. Pero muchas veces eso es inutilizable para ese hogar, pero utilizable para otro hogar. Así que estamos trabajando también la reutilización y el reciclaje, el primer objetivo. El segundo objetivo es los microbasurales, terminar con los microbasurales. Tenemos más de 35 microbasurales en las externas y de verdad esto nos permite que los vecinos en vez de botar en una esquina o en un lugarcito de liazo, lo voten en este día del cachureo. Y lo tercero es colaborar con el medio ambiente, colaborar con la ecología y con el reciclaje que es fundamental, sobre todo en el futuro del país. Así que estamos muy contentos. Hemos ya sacado en estos tres días de este programa más de 300 toneladas de cachureos, más de 3.000 horas hombres y una inversión superior a los 80 millones de pesos de inversión. Así que es una tremenda inversión, muy rentable socialmente, y yo me alegro mucho que los vecinos estén contentos porque ha sido un programa muy exitoso. Así que vamos a hacerlo todos los años y un saludo a todos los cisterninos y cisterninas. Muchas gracias por habernos colaborado con el medio ambiente y el reciclaje. Un abrazo a todos los cisterninos y cisterninas. ¡Nos vemos!